La previa sexy de contacto deportivo cierra con broche de oro el año 2014 con... Hola, soy Nisa, la chica santa y soy tu regalo de navidad. Este año nos dejó dos campeones de la liga MX. ¿A cuál prefiere? Yo quiero pedirle a santa que en el 2015 me traigan más triunfos para el tri. Y que México gane la Copa de Oro y ¿por qué no? La Copa América. La previa sexy de contacto deportivo te desea una feliz navidad y un próspero año 2015. Hola, soy Nisa, la chica santa y esto fue La Previa sexy.